Bueno, estamos de regreso y está con nosotros Alma Alcaraz, la Secretaria General del Comité Ejecutivo de Morena en Guanajuato. Alma, varios temas para platicar contigo en estos días. Así es, Arnoldo, muchas gracias. Empecemos por los domésticos, ¿te parece? Bienvenida, antes que nada, por aceptar esta invitación tan rápida y tan expresa. Bueno, pues muchísimas gracias a ti por la invitación y un agradecimiento a ti y un saludo a todo tu gran auditorio que diariamente te sigue en este programa. Muchas gracias. Un famoso. Oye, vimos que hace unos días se dio este tema de que algunos militantes de Morena o expulsados de Morena o exmilitantes de Morena se fueron al PRD, lo cual el PRD festinó con singular alegría, porque hace tiempo no pasaba eso. Pero ayer también recibimos aquí a otros miembros de Morena que plantean que está habiendo dificultades con la vida orgánica del partido, piden cambios, piden incluso el cese del actual Comité Ejecutivo Estatal. Pero me preguntaba esto, ¿qué está pasando después de cinco años en Guanajuato? ¿Cómo está el esquema de Orgánica? Ya es Morena un partido político en forma, hecho y derecho, con su vida orgánica, pero además planteándonos esto que le quieren plantear ustedes al país, ¿no? O sea, una democracia, una forma diferente de hacer las cosas, hacerlo primero en casa y luego hacerlo a nivel nacional, como es el planteamiento que se espera de Andrés Manuel López Obrador. Claro. Mira, en este sentido yo te diría lo siguiente y a todo tu auditorio también, es normal que pasen, que haya diferencias al interior de los partidos políticos. Yo no lo veo como una situación grave, por un lado. Y por otro lado, yo te diría, Arnoldo, con toda franqueza, que la vida interna del partido, yo en lo personal, no quisiera tocarla. Yo respeto absolutamente las decisiones que hayan tenido mis excompañeros regidores para haber tomado las decisiones que tomaron, de haberse quizás ido al PRD, así como los senadores en su momento del PRD se sumaron a Morena. Bueno, pues ahora ellos toman la decisión de sumarse a nivel estatal, de sumarse, bueno, pues al PRD. Entonces, son cambios que se van generando. Déjame dar una noticia rápida. Hoy tomaron las opciones del PRD en Guanajuato pidiendo la renuncia a Balthazar Sábado Módulo también. O sea, que esto está, como tú dices, aconteciendo en todos los partidos. En todos los partidos, así es. Mira, y si nos vamos al PAN, bueno, pues Torres Graciano ha sido un ejemplo, pues, de tenacidad en la lucha interna, en la lucha al interior de su partido, ¿no? Finalmente vienen los procesos electorales. Yo creo que son temas que van a estar surgiendo en todos los partidos políticos y es parte de la vida política. Y en ese sentido, yo sí, como te digo, respeto completamente la decisión de cualquier compañero, incluso de quienes estuvieron ayer por aquí. Respeto sus opiniones. Una cuestión de mi amor. Pero no entraría yo, este, de ninguna manera a, ni a desmentir. No, 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 de ninguna manera. Pero una pregunta que se me parece interesante que abordemos. Decían que no hay comités municipales, que en varios municipios Moreno no tiene comités municipales como tales. Sí, es correcto. Y que eso, bueno, pues impide un espacio de debate para hacer esas inquietudes. Sí, mira, esta situación viene desde el Comité Ejecutivo Nacional. Y hablando de León, por ejemplo, León, pues es importante. El Comité Ejecutivo Nacional emitió la convocatoria para elegir a los comités estatales. Una vez electo los comités estatales, había dos o tres meses para que saliera la convocatoria para los comités municipales. Este, al parecer hubo una serie de situaciones que estuvo revisando el Comité Ejecutivo Nacional de tal manera que prefirió nombrar a delegados municipales, que en su momento fueron nombrados. Estuvo Jeico Laquí entregando los nombramientos junto con Gabriel García, secretario de organización, y entregaron los nombramientos. Y el delegado municipal precisamente hacía eso, asumir la función, por así decirlo, de las tareas de Morena en los diferentes municipios. Para evitar confrontaciones si vas a una elección de comités municipales. Y la figura del delegado históricamente ha sido un poco eso, ¿no? En otros partidos también. Es probable que en el fondo haya eso, ¿no? Pero bueno. ¿No los afecta de cara a 2018 estas crisis internas? Fíjate que yo siento que no afecta. Y te voy a decir por qué siento que no afecta. Tenemos, bueno, tenemos muchísima tarea que hacer. Hay 3.147 comités de protagonistas del cambio verdadero ya formados con ocho integrantes. Tenemos en este momento que cubrir, obviamente, lo que vienen a ser las casillas. Si estamos hablando de 7.481 casillas, Arnaldo, bueno, nuestra tarea y nuestro enfoque tiene que ser en cómo vamos a cubrir esas 7.481 casillas, que si las multiplicas por dos, bueno, pues te da a 14.962 personas que tendríamos que tener como representantes, así es, tanto propietario como suplente en cada casilla. Entonces, yo considero que hay muchísimo trabajo que hacer. Hay muchísimas cosas que tenemos que estar enfocando, trabajando constantemente, permanentemente, como partido político en franco, abierto y constante crecimiento, como lo ha sido en el caso de Morena. Nos enseñaban algunas encuestas que hizo el Comité Ejecutivo Nacional respecto al posicionamiento de Morena en Guanajuato. Y la verdad es que es sorprendente. En algunos distritos estamos en segundo lugar, ya arriba por el PRI. Entonces, bueno, pues tenemos que seguir trabajando independientemente de las situaciones que puedan surgir, que son naturales, que son normales y que de ninguna manera yo ni las juzgo, ni mucho menos, porque ni soy la instancia ni soy la persona que me corresponda. Habrá las instancias correspondientes y las, pues, quién tomará las decisiones que sean necesarias, pero no amigas. Y creo que incluso ellos hablaron de ir a estas instancias, el Comité de... La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Honestidad y Justicia. Bueno, pero déjame dejar ahí el tema doméstico de Morena, porque también tenemos pendiente platicar de que hace unos días te presentaste a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, junto con Ernesto Prieto, dirigente del partido, presidente de Morena en Guanajuato, para una nueva denuncia en el tema del uso de recursos públicos por parte del exsecretario de Desarrollo Social y aspirante en estos momentos, aún un poco en el limbo de este tema, a la candidatura a gobernador del Partido de Acción Nacional, Diego Rodríguez Vallejo. Es correcto. ¿Qué encuentra Morena esta vez? ¿Es lo mismo? ¿Hay cosas nuevas? Fíjate que es una denuncia, como bien lo dijiste tú cuando sacas esta nota, es una denuncia reforzada. Esta consta de más de 500 hojas, pero independientemente del número de hojas que pueda tener la denuncia, bueno, la parte sustantiva creo que es lo más importante. Y aquí, en la parte sustantiva, fíjate bien algo. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al igual que el artículo 122 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, nos dice muy claramente que los servidores públicos no pueden distraer recursos públicos para hacerse publicidad y no pueden hacer publicaciones con su nombre, con su imagen, con su voz y con símbolos que impliquen, digamos, una relación o una promoción personalizada de cualquier servidor público en relación a un programa en especial. Y resulta que, bueno, pues Diego lo ha venido haciendo desde hace, desde que lo instalaron ahí como, desde que lo instalaron como secretario, ya está el último momento, ¿no?, que fue secretario de Desarrollo Social. Ahora bien, otro tema por el que estamos señalando también en esta denuncia es el peculado. ¿Por qué peculado? Porque el servidor público, lo dice el artículo 223 del Código Penal Federal, que el servidor público que ilícitamente use fondos públicos para publicitarse con el objeto de promoverse en su persona, pues se está distrayendo, de alguna manera, los recursos públicos y esto especulado, ¿sí? O sea, ¿esto le aplica a todo el presupuesto de desarrollo social, a las partes de publicidad, a lo que gastaba comunicación social? ¿Dónde ubican que...? ¿En dónde ubica? Se ubica en donde hubo propaganda. Número uno, se ubica en donde se utilizaron los recursos públicos en favor, para favorecer su imagen relacionada con el tema de impulso social, ¿sí? Esto también tendría que darse en el tema de esta investigación que hizo en su momento AM, donde en Celaya, precisamente, hacen una reunión, le pagan a una empresa consultora, a Certej, de la que es socio, un venezolano, Pedro Silva. Que lo ha negado Pedro Silva y la empresa Certej, parece ser que... No sé si lo subcontrataron o no, pero bueno, si recordamos el caso. Todo parece indicar que va por ahí, de tal manera que... Bueno, pues aquí hay una serie de ilícitos, ¿no? Porque esta situación de Celaya, como bien lo manejó el AM en su momento, porque se infiltró una persona de AM en esta reunión, bueno, pues ahí se pudo dar cuenta de que iban a preguntar cómo estaba posicionada la imagen de Diego, si no es Rodríguez Vallejo. La abogada de Rodríguez Vallejo dice que es frívola la denuncia, lo dijo en el Instituto Electoral de Guanajuato Rosa María Cano. Tú estabas ahí también, ¿no? Sí, es correcto. ¿Te parece que sea frívola esta situación? Pues yo creo que, con todo respeto, pero yo creo que ese señalamiento es bastante frívolo para mí, ¿no? No puede ser de... Hay prepotencia en la actitud de minimizar las cosas. Absolutamente, prepotencia, soberbia, prepotencia. Bueno, el PAN en Guanajuato es el dueño del Estado. Digo, tú me estás diciendo que están llegando al segundo lugar en algunos lugares y superando al PRI y dejándolo como tercera fuerza política, pero al PAN todavía no hay quien lo rete en Guanajuato. Es una gran maquinaria de presupuesto público y de poder. Y creo que en ese sentido nos permite pasar al tema que querías abordar y que me comentaste desde antes, de estas observaciones que la Auditoría Superior de la Federación, no la de Estado, sino la de la Federación, ha encontrado en el ejercicio del gasto público de Estado y de municipios en Guanajuato. Es correcto. Mira, en este es un super tema, como te comentaba ahorita, antes de entrar en el aire, porque se ha dicho poco realmente de los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación. Aquí en Guanajuato. Es la cuenta pública 2016. Es la segunda parte de la cuenta pública 2016. Si recordamos, dentro del sistema de anticorrupción, se estuvieron dando diferentes cambios a la ley que rige la Auditoría Superior de la Federación. Entre estos cambios fue que se iban a entregar los informes en tres etapas. Uno iba a ser en junio, otro iba a ser el último día hábil de junio, el último día hábil de octubre y el 20 de febrero del siguiente año. De tal manera que ahorita de lo que pudiéramos hablar en este momento es de la segunda etapa, que es la que acaba de darse, es la que acaban de exponer la Auditoría Superior de la Federación, es la que acaba de entregar a la Cámara de Diputados. Bueno, y hay un trabajo periodístico del portal, sin embargo, que retomamos nosotros. Señala que en obra pública andamos muy mal. Guanajuato junto con otros dos o tres estados del país. Sí. En rezagos, en no aplicación de recursos. Mira, si me permites, iríamos, ahí estamos mostrando algunas gráficas, iríamos de lo mayor a lo menor. ¿Qué es lo que hizo la Auditoría Superior de la Federación? Hizo 36,56 auditorías. ¿Qué monto observó la Auditoría Superior de la Federación? 5,651 millones de pesos. 5,651, 500 millones de pesos. De esto, como recuperaciones determinadas... ¿Qué quiere decir esto, recuperaciones? Recuperaciones determinadas. Casi 4,000 millones. Ellos consideran que pueden recuperar estas cantidades, que de alguna manera... No las han recuperado, pero pueden recuperar. No las han recuperado, pero ellos consideran que las pueden recuperar a través de diferentes acciones que ellos implementan, ya sea pliego de observaciones, ya sea promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias. Aquí ya hay responsabilidades, ya merita responsabilidades la detección de estas cantidades. Y un 1,600, casi 1,700 millones. 1,697 millones de pesos en temas de subejercicios. Y aquí vemos, en el último renglón, bueno, pues que a Guanajuato, así es, en la segunda columna, vienen precisamente los 402 millones de pesos que observó la Auditoría Superior de la Federación y de las cuales este recurso dio cuenta precisamente este reportaje muy bueno. Sin embargo, el monto auditado, la muestra más bien auditada, fue de 4,925 millones de pesos. Y aquí se ve precisamente algo que llamaba la atención y que a mí me llamó mucho la atención en lo personal. Las entidades federativas que presentan un mayor monto observado fueron el estado de Veracruz, con el 33%, tremendo. O sea, la tercera parte de su gasto está observando. Del total, tanto que criticaban, y mira, vinieron a hacer lo mismo. O sea, esto ya es yunes. Es que son todos los que llegaron. Ya es 2016, ¿verdad? San Luis Potosí con el 7.7%, Guanajuato con el 7.1%. Ya está abajo Tamaulipas con el 6% y los más bajos, bueno, pues ahí mencionan que fue Tamaulipas con Lima, Morelos, Yucatán. Pero estamos en el trending, por así decirlo, con el 7.1%. Esto es algo sumamente interesante. Ahora bien, ¿cómo se compone este porcentaje? ¿De dónde salen esos 402 millones de pesos, Arnoldo? Esto es muy interesante. Por ejemplo, en Dolores Hidalgo hay un subejercicio, hubo un subejercicio de 28 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Social Municipal. La información de la cuenta pública y de la revisión de la auditoría te permite bajar a los municipios. Sí. Y es público, ¿verdad? Sí, totalmente, sí. Sí, 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 sí. Ahí, bueno, si quieres luego te paso ya la liga. En Irapuato, 62 millones 861 mil. El 83% del Fondo para la Infraestructura Social Municipal de Irapuato. Hubo un subejercicio, así es. Cabe mencionar aquí algo bien importante. Esto es de la muestra auditada, no es del total del fondo. Pero por lo general, la auditoría más o menos se está revisando entre el 80, el 90 y a veces hasta el 100% del fondo. Es una muestra muy importante la que revisa. En el caso de Jerecuaro, en Jerecuaro fueron 27 millones 874 mil 400. León, 59 millones 711 mil 700 pesos. El 53% en León. En Pénjamo, 25 millones 901 mil 400 pesos, que viene siendo el 46% de lo auditado. San Felipe, 16 millones 609 mil pesos, que constituyen el 36%. San Miguel, 29 millones 343 mil 500 pesos, con 39%. León es un presupuesto mucho mayor que los otros municipios. No podemos comparar los 59 millones de León con los 27 de Jerecuaro, porque León debe ser 500 veces Jerecuaro. O sea, en porcentaje de Jerecuaro está muy mal. ¿Qué es lo que pasa? El Espíritu Social Municipal, el espíritu con el que se creó este fondo, cuando se genera y nace en el ramo 33, este es uno de los fondos más antiguos que hay, es para las zonas más vulnerables, más pobres. Y aquí tenemos un programa de impulso que lucha contra la pobreza y me dice que están quedando rezagados los presupuestos federales para combatir eso. Sí, exactamente. Entonces, aquí hay un gran tema. El tema es... Esto lo maneja... ¿Qué es lo que pasa cuando no lo ejercen los municipios? He dicho por el Auditor Superior de la Federación. Ellos esperan, no ejercen este recurso. Después dicen, hacen como que lo reintegran, hacen como que lo ejercen o lo reintegran en caso de que lo hayan ocupado en otras cosas. Hacen este movimiento, pero en realidad lo que están esperando es que pase la revisión, para que una vez que pase la revisión ellos puedan ejercer ese recurso. Y ya es un fondo ya auditado, ya no se volvería a meter por el tema de la anualidad, ya no se volvería a meter la Auditoría Superior a estas cantidades. Y entonces pueden gastarlo como quiera. Ya podrían gastarlo en cualquier otra cosa. Ahí dolo. Ahí, exactamente, ahí es el gran problema del subejercicio. Pero mencionaste casi todos, no, bueno, San Felipe es un municipio verde, San Miguel si es pan, casi todos son pan, excepto... Y buscan la reelección, que era lo que yo te decía ahorita, ¿no? O sea, buscan la reelección, Arnoldo, y la verdad es que como están ejerciendo los recursos, bueno, pues yo creo que la ciudadanía tiene que enterarse de cómo están las cosas, pues para ver si quieren volver a votar por ellos o no, porque se están quedando con esta lana sin gastarla. Además, hizo señalamientos, la Auditoría Superior de la Federación, de que no disponen de sistemas de control impuesto, hay incumplimiento en los temas de transparencia, ellos tienen que estar reportando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cada día. Hace tres meses el uso de estos recursos y no los reportaron, porque obviamente no los están utilizando, ¿sí? No reportan tampoco las metas establecidas. Y algo bien importante, últimamente la Auditoría Superior de la Federación ya no está, como así decirlo, antes los dictámenes los decía negativos o positivos, ¿no? Últimamente ya no lo está haciendo, pero en todos estos sí dice al final del dictamen, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo. Genera responsabilidades. Apegada a la normativa que regula su ejercicio y no cumplieron sus objetivos y metas. Genera esto responsabilidades. ¿Un ciudadano o Morena en este caso podría interponer una denuncia por qué está pasando esto? Nosotros tendríamos que revisar el caso para ver hasta dónde nosotros podríamos meternos, pero sí hay. ¿Qué es lo que se derivó o qué se derivó de todo esto? Los pliegos de observación. Dentro de los señalamientos que hace la Auditoría Superior de la Federación, de los más graves que hay, es el pliego de observación, porque te habla de un posible daño a la hacienda pública. Están los PRAs, que viene siendo Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, que ahí lo que hace es la Auditoría Superior de la Federación es pasarla al órgano interno de control de la observación. Pero en el caso del pliego de observación, la Auditoría Superior de la Federación se queda con ese pliego de observación porque ya implica un daño a la hacienda pública municipal, en este caso. Y es ya la Auditoría Superior de la Federación de manera directa quien lo ve. Ahora bien, está el otro fondo que es el Fortamun, el Fortamun DF. Este es para refortalecimiento de vialidades, no tiene que ser precisamente este, por ejemplo, es apoyo para agua potable, para alumbrado eléctrico, todo en zonas de marginación. El FIMS, que es el Fondo de Infraestructura Social Municipal, drenaje, letrinas, todo el apoyo para las personas en escasos temas de pobreza. Y el Fortamun es para fortalecimiento municipal. Este ya entran diversos apoyos en lo general, incluso en muchas ocasiones se les permite, porque así lo dice la Ley de Coordinación Fiscal, que estos recursos, Arnoldo, se utilicen para el pago de intereses de préstamos que hayan pedido. Pero observo, Irapuato, 86 millones. Sí, se le halla 49 millones, 19%, Irapuato, 86 millones. ¿Qué está pasando en Irapuato? Algo raro está pasando. 82 en un fondo y 86 en el otro. Y hay que acordarnos que se quiere reelegir el presidente actual de Irapuato. Sí, como todos se quieren reelegir. Y viene con los más observados. Te ofrezco que, bueno, me interesa... León 28 millones de pesos, San Miguel 9 millones 315 mil, en total 173 millones de pesos. De aquí se compone estos 400 millones de pesos que vimos hace rato en la pantalla, donde veíamos precisamente estos 402 millones de pesos. Aquí a mí la suma me da... Normalmente hay diferencias porque ellos no suman cantidades pequeñas. Digamos que estas cantidades ellos lo que hacen es como redondearlos. Pero sumándolos a puntualmente me dieron 424 millones de pesos. Ahora bien, ¿qué pasó? Fíjate que hubo en los programas del gobierno del estado, programas y fondos federales en el estado de Guanajuato. Tuvo observaciones tremendas. El estado recibió, recibió en este rubro, una serie de programas y fondos federales en el estado, la cantidad de 2.339 millones de pesos. De esta cantidad, 312 millones de pesos no se comprometieron para ningún programa. Tampoco se vincularon a alguna tarea en especial, ni a compromisos de obra, ni nada. A ver, y el gobernador está pidiéndole dinero a los municipios para construir la base militar en Irapuato. Pues aquí hay dinero que dice la Auditoría Superior de la Federación, no lo digo yo, sino la Auditoría Superior de la Federación, que no lo comprometieron, este recurso. Y ahora bien, de lo que CIRCOM prometió, hay una cantidad de 829 millones 406 mil pesos que no se ha ejercido. Y no se ha ejercido porque cuando les entregaron los recursos no tenían los programas para ejercerlos. No sabían en qué los iban a ejercer. Si sumamos esta cantidad nos da 1.142 millones de pesos que el estado no ha gastado. No ha ejercido. Quiero dejarlo aquí, lo vamos a trabajar editorialmente, nos interesa mucho. Pero bueno, recordar solamente que el estado adquirió deuda, adquirió deuda hace dos años, que se sigue ejerciendo, sobre todo para desarrollo social, para construir el Hospital de León, cuando hay recursos que no se están usando. Es correcto. Es un doble juego ahí. Es un doble juego y perverso. Nos gana el tiempo, Alma, por eso ya estoy con prisa. Y tengo que hacer un enlace para ver qué pasó en el PRD que tomaron el partido en Guanajuato. Adelante, muchas gracias. Pero sí me parece que es un buen descubrimiento esto que primero, sin embargo, nos compartió y que ahora tú profundizaste. Vamos a darle seguimiento. Muchas gracias, Arnoldo. Seguimos platicando, ¿te parece? Claro que sí. De otros temas electorales habrá mucho tiempo en las próximas semanas y meses. Una pausa para enlazarme hasta Guanajuato con Carmen Pizano, porque allá estuvieron pasando cosas esta mañana y queremos que nos la platique de forma directa. Gracias.